Hola chicos, somos los que estén muy bien pelidos y como pueden ver, sí, tengo un nuevo corte pero no es el nuevo corte, es que tengo el cabello muy largo y se me baja hasta acá entonces, bueno, me gusta un poco pero prefiero verme así, como siempre pero por eso me voy a rapar, o sea, por eso me voy a afeitar por lo menos de estos lados y un poquito arriba para que no me vea tan, tan peludo pero bueno, vamos a empezar con lo que, empezamos con lo que leyeran en el título y vieran en la miniatura del video yo sería que nunca pongas piedras en el acuario de tu ajolote sé que es un tema poco relevante en el canal, pero es algo que es muy importante no hacerlo porque podrías ocasionarle a tu ajolote problemas intestinales y cómo podría ocasionarle problemas intestinales a tu ajolote ¿por qué? porque las piedras no son compatibles con el estilo de cacería que tienen los ajolotes los ajolotes cuando van a cacer hacen, o sea, lo que hacen básicamente es succionar es como que si va pasando un pececito por aquí y yo, y ya, me lo comí y me lo traí entonces, bueno, va a tomar un poquito de café rico pero bueno, hay dos soluciones para este problema que sería o poner una harina muy 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 fina o no poner nada yo optaría por poner una harina muy muy fina pero bueno, eso va a depender de gustos, de gustos, de gustos, ¿no? si tú lo quieres dejar vacío, si tú lo quieres dejar con harina muy fina va a depender de gusto a mí sinceramente, si tuviera ajolote me gustaría con harina muy fina porque así se ve como el acuario un poco más decoradito, más bonito y bueno, es mera estética del terrario lo que si no te voy a recomendar es que pongas piedras porque esto le va a ocasionar problemas gastrointestinales y bueno, no es nada bueno y vas a tenerlo que llevar al veterinario y un veterinario no es usted nada barato y menos un veterinario exótico o sea, un veterinario que atienda periquitos que atienda tortugas que atienda ajolotes que atienda ranas que atienda animales así más exóticos no es nada barato si el del perro y de los gatos es más escaro imagínate de un animal exótico que es un poco más difícil de hacer una operación hacer alguna cosa que tenga dentro de su cuerpo o algún tratamiento que tenga que hacerle es complicado porque son animales normalmente un poco más débiles pueden ser animales depredados y no ser animales que son depredadores pueden ser la presa y bueno, puedes decirte periquito es un animal que es una presa los ajolotes son una presa pero también son depredadores y el cocodrilo que es un animal exótico es un depredador pero la mayoría me atrevería a decir son presas pero bueno chicos aquí va la recomendación que nunca le pongas piedras este canal sinceramente me dirán pero si esto no tiene nada que ver con el canal si tiene que ver porque se llama el mundo de los animales con mundo animal 76-19 que lo dicen en el identificador y si tiene que ver ¿por qué? porque este canal no se llama el mundo de los perros el mundo de los periquitos el mundo de las tortugas y bueno a mí me gustaría hablar de muchos temas de animales muy complejos bueno de animales y de plantas porque son cosas naturales y bueno van a la par entonces bueno son cosas que a mí me gustan los animales las plantas y no me gustan solo los periquitos los perros las tortugas los gatos sino que también me gustan muchos animales más exóticos que me gustaría hablar en este canal de YouTube porque sinceramente ahora mismo no puedo tener todos esos animales que a mí me gustan que si no bueno para eso me compraría un santuario así tipo Frank Cuesta pero no lo haría o sea ahorita mismo no soy capaz de hacerlo quizás más adelante en el futuro obviamente me gustaría tener bastantes animales y tenerlos bien cuidados en un lugar bastante grande de kilómetros un santuario pero bueno sin más nada que decirles este ha sido el video de hoy y bueno nos vemos adiós